Buenas noches. Estamos ante un nuevo capítulo del programa Debates por la Cara. El tema que nos ocupa hoy es la dependencia. Queremos conocer las propuestas de los candidatos. Es su turno, señor Rajoy. ¿Qué propone su partido? Hombre, la dependencia, pues eso, depende. ¿Quién depende más? ¿El enfermo de la familia, la familia de la vaga o la paga de la situación económica? Pues eso, depende. Señor Rubarcaba, dice que depende. ¿De qué depende? ¿Qué propone su partido? No he entendido nada de lo que ha dicho, señor Rajoy, pero estoy seguro de que sus padres se lo han dicho desde pequeño. ¿Y en misa también lo habrá escuchado usted? ¿Hay que ayudar al prójimo? ¿El que ama al prójimo ha cumplido la ley? Eso no lo ha dicho ZP, lo dijo SP, San Pablo. Lo único que hemos hecho nosotros es llamarle ley de la dependencia, que no quiere decir que depende de si tengo o no dinero, vivo o no con dignidad, señor Rajoy. Se trata de una obligación, un deber contraído por la gente desde hace mucho tiempo y que solo el Partido Socialista ha sabido ejecutar. No hay más que ayudar al que menos tiene, al más desfavorecido. ¿Cómo pueden ustedes negar esa ayuda, ese apoyo económico a los millones de españoles que están enfermos, que tienen algún grado de discapacidad o que simplemente tienen enormes dificultades para la actividad de la vida diaria? No sé si usted ha meditado esto bien o no, pero no ayudarlos es condenarnos a ellos y a su familia. Y si vamos destruyendo a la familia, acabamos destruyendo a la sociedad, señor Rajoy. Y ya me dirá que haremos usted y yo aquí a partir de entonces. Quítese la careta y no engañe a la gente. No puedo con este. Muchas gracias, candidato. Está clara la opinión de cada uno. A partir de ahora vamos a escuchar la opinión del público. Una vez escuchado la intervención del señor Rajoy, la verdad es que él no tiene ni idea de lo que es la ley de independencia. Con lo cual, yo voto Rubalcaba. Yo voto PSOE. Y yo voto PSOE. Aquí lo dejamos. Termina este nuevo capítulo de debates por la cara. En esta ocasión está clarísimo que ha vuelto a ganar el señor Rubalcaba. El señor Rajoy no tiene ni idea de lo que es dependencia. Dice que depende, sin saber de lo que depende. Por lo tanto, yo como presentador, que no debía de mojarme, me mojo. Y voto PSOE. Gracias. Gracias. Gracias.